... ¿Qué tal? ¿Cómo estás en BOM? Qué cosa la guita, eh. Y es bravo. Y sobre el tema anterior que nos angustia a todos, imaginate que ese niño tiene la edad de uno de mis nietos. Ese pibito fue a nadar. Por eso yo, cuando nosotros éramos chicos, íbamos a la pileta. Sí. Había uno que le decían salvavidas, guardavidas. Claro. Bien. Pero ahí había matrícula. Es como la historia del gasista matriculado. Tal cual. Bien. El problema es que, sobre todo en este gobierno, ya ni Secretaría de Deportes tenés. No. Entonces, ¿quién da esa matrícula? Claro. Ah, entonces empecemos a ver si están suficientemente capaces. Porque en nuestra época los guardavidas, era una institución en la playa. Tal cual. Te miraban fijo y te decían, pibes. Tal cual. Acá no, te ponían chata. Fuera del agua. Y en la pileta también. Así es. Todo lo que yo sé de natación me lo enseñó Di Tomaso en el Parque Patricio. Con un silbato que corté. ¿Y sabía cuántos manejaba? A centenares de pibes. Yo aprendía en el Club Atlanta. Iba a la tarde del Club Atlanta, como todos los pibes de todos los clubes de todos los barrios. Bueno, muy bien. Aprendíamos a nadar ahí. Estaba. El principio de autoridad y sabía. Y sabía. Porque miraba y decía, este se me distrae, este no. No estamos con el celular. Hola, mami. Y el pibe se te togando. Pero tenía la... Bueno, entonces tenemos que volver al ordenamiento de las cosas elementales. Usted acaba de mencionar la Secretaría de Esportes. Lo tuve a Morresi acá el otro día. Es inconcebible que la Secretaría de Esportes solamente para hacer un negocio en el Senar. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos ahora si no teníamos un personal capacitado? Porque el tema es que si no está el Estado diciendo, usted tiene una pileta, tiene que tener un personal capacitado. Y yo digo que está capacitado. No lo vas a decir vos. Por supuesto, no entiendo nada de pileta. Bueno, muy bien. Ahora no tenés Secretaría. ¿Quién da esa matrícula? ¿Quién ordenaba esa profesión? El Estado. Muy bien. Entonces, eso es parte de lo que nos está pasando. Los empresarios piensan en la reforma laboral. Y en el laburante, ¿quién va a pensar en la reforma laboral? Porque quieren sacar la indemnización y todos aquellos derechos conquistados en la década del 50. No hay ninguna posibilidad. Eso no va a pasar. Pueden armar todas las comisiones que quieran. Pero eso es un debate que no se va a dar. No se va a dar. No, no. Sobre todo no va a pasar en el Senado, donde el Partido Justicialista, con sus distintas variantes, tiene la mayoría del caso. Esa es una discusión que ellos instalan. Pero desde ya, esa es una transformación que en el año 2019, desde ya no se va a dar. Los dueños de la plata nunca quieren pagar, ¿no? Están perdiendo ahora. Ahora están perdiendo. ¿Están perdiendo? Sí, sí, sí. Los únicos que están ganando son las mil familias. Por eso tuvimos un debate, incluso en estos tres años de gobierno que yo caractericé, y algunos compañeros como oligárquicos, porque en realidad es un gobierno de mil familias para mil familias. O sea, no es que yo te traigo a Madanes acá, dueño de Aluar, y te dice que está ganando plata. Madanes, qué, el barbudo. O sea, vos te pensás que cuando fue Macri, ¿viste lo que le pasó en Puerto Madryn? Sí, claro. Que vos te pensás que no tuvo nada que ver Aluar. ¿Qué es Aluar en Puerto Madryn? Bueno, muy bien. No están ganando plata. No está ganando plata Aluar. Pero que trabajan a pérdida. Y yo te digo que está muy complicado. Yo creo que de este momento están trabajando a pérdida las grandes empresas como las microempresas. Pero la ganaron. No tengas duda, en nuestro gobierno ganaron mucho. En nuestro gobierno. Y como corresponde un gobierno peronista... ¿Se la llevaron o la dejaron acá? No, no, no. Yo no veo esa historia de que se la llevaron, la dejaron. La verdad que no tengo ese análisis. Vos cuando los Estados Unidos invierten en Sudáfrica, ¿decís que se la llevan? Viste que hay que... Ese silencio tuyo. Sí, se la llevan. No, porque invierten. ¿Sabés qué pasa? En eso tenemos que ser muy serios. Lo que tenemos que decir, en Argentina, ¿hay posibilidad de que haya negocios rentables? Sí, claro. Muy bien, no con este gobierno. Muy bien, entonces, en un gobierno peronista, ¿por qué va a haber negocios rentables? Y entre otras cosas, porque las tarifas de la electricidad y la energía en general, no, van a estar dividido cuatro. Claro, que son los muchachos que tienen... Muy bien, si dividís por cuatro la tarifa que hoy pagás, a vos te empieza a sobrar plata, pero al empresario también. Por eso es tan importante cambiar. Le empieza a sobrar plata. A vos te empieza a sobrar un poquito. Y a él también. Y a él también, ¿para qué reinvierta? Lógico. Por eso, en este gobierno no hay ningún negocio que gane plata más de las mil familias de la sociedad rural argentina, la de Florida y la Valle. Porque sacás esas mil familias, no hay nadie... Y no nos confundamos, porque si no pensamos que son no mil, sino mil uno, mil dos, los grupos económicos, los... ¿Sabés qué pasa? Por primera vez los tenemos a los mil identificados. Terminemos con esos mil y empezamos de vuelta otra discusión. Ahora, Moreno, pero volviendo al inicio de la pregunta de Horacio. Salieron los datos del INDEC que muestran que hay una caída del empleo. Bueno, en enero, noviembre del año pasado se perdieron 210 mil puestos de trabajo. Es una caída muy importante. En el sector privado. Sí, en el sector privado, que es el principal afectado, lógicamente, por la crisis. Eso es cierto, pero justamente, volviendo al inicio de la pregunta de Horacio, ¿no sería una buena oportunidad para empezar a plantear bajar el costo laboral en el sentido de bajar las asignaciones patronales? ¿No sería una buena posibilidad para plantear esa reforma? No, pero es que esa discusión con el peronismo se puede dar en términos de costo laboral por unidad vendida, no costo laboral como ingreso de los trabajadores. Eso significa productividad, por eso hay que plantear las cosas bien, no plantear las cosas mal. El peronismo, ¿cómo se va a negar a bajar el costo total unitario? Pero esto es ridículo. Lo que yo te estoy diciendo es, hoy el peronismo está en condiciones de debatir con la sociedad. ¿Cómo tiene que ser la distribución del ingreso? Se terminó el fisti-fristi. A partir de ahora, 60 para los trabajadores, 40 para el capital. Eso va a significar que podemos bajar la incidencia del sueldo y salario por unidad vendida, sí. Pero tenés que aceptar que el 60% de la renta vaya para los trabajadores. Y ese es el debate que estamos dando más. Yo te invito, el martes que viene, hace el peronismo en el Hotel Castelar, el primer encuentro de pacto social para reflexionar estos temas. Vienen los sindicatos, vienen las 62 organizaciones peronistas. Viene APOS, que es un sindicato muy importante, con el compañero Leonardo Favro de la ANSES. Entonces, vienen los empresarios pequeños, medianos, vienen CIRFA, vienen los que tenemos. Y empezamos este debate. ¿Cómo hacemos para mejorar la productividad de la Argentina, pero aumentar la participación de los trabajadores en la renta nacional? Si a vos te interesa este debate, y desde ya que creo que estás de mi lado, te invito a participar. La oposición está presentando el kirchnerismo, si no es hoy, mañana, el proyecto de congelamiento de tarifas para que se retrotraigan al 31 de diciembre del 2018, durante el 2019. Yo digo, los dueños de los servicios están en el gobierno. Sí, pero igual yo sobre eso quiero corregir con todo respeto lo que dice Delfina, porque no se pueden congelar las tarifas, lo que hay que hacer es bajarlas. Y para bajarlas hay que asociarlas a los costos. ¿Cuánto cuesta hacer un barril de petróleo en la Argentina? No cuánto se vende. Bueno, esto es un defecto incluso de nuestro gobierno, porque lo tuvimos un tal Galucho, que esa información no la dio, y era el presidente de IPE. Muy bien. Entonces, yo te digo hoy... ¿Galucho era socio? A mí a la larga quedó claro. Un chico que trajiste de Londres, que trabajaba en una petrolera británica, y vos imaginate que... Esos errores no los tenemos que volver a cometer. Con la energía lo que hay que hacer es bajar el precio de la energía en sus distintas variantes, sean moléculas, sean átomos, sea electricidad, sea gas, sea petróleo. ¿Cómo se baja? Ahora, poniéndole una ganancia justa y razonable a las empresas que vos decís que son de los amigos del presidente, si no hay ninguna duda, en función de los costos. Entonces, miren, muchachos, 35 dólares del barril de tonelada equivalente de petróleo. ¿Cuánto me da al final la tarifa con una ganancia justa y razonable? Ah, me da esto. Y eso es un cuarto de lo que tenés que pagar. Por lo tanto, no es un aliciente congelar. Lo que hay que hacer es bajar. Hoy le decía que Aranguren dijo, ¿quién dijo que la energía es un derecho humano? Él dijo que para él no. ¿Para él no? Para él no. Es notable. O sea, desde el descubrimiento del fuego, que no, para él no es un derecho humano. No, no. Y es el primero... Bueno, vos imaginate... ¿Para ellos ni la educación, ni la... No, ni la salud, ni la salud, ni la salud, ni la salud. No hay ningún derecho humano. Claro. Que pusieron un petrolero, que lo que sabe es transformar el petróleo en derivados, y para eso es muy bueno, a conducir la política energética. ¿Cómo terminó esto? Que el gas que le exportaste a Chile, escuchá lo que te voy a decir, el resto, para llegar a ser el precio pleno, lo subsidia el Estado. El Estado le paga a las petroleras que le exportaron el gas a Chile hasta 7,50. Lo vendieron a 4,20, el millón de BTU. Y la otra diferencia, eso era el gobierno, las medidas del mejor equipo de los últimos 50 años. Imaginate qué payasada. Ahora, eso. Empezamos disolviendo la Secretaría de Deportes, estábamos viendo lo que pasaba con los guardaviras. Ahora terminamos que le vendiste gas a Chile y a 7... Los chilenos te lo pagaron, 4,20 y a 7,50 la pusiste vos. Bueno, esto nunca se escuchó. Subsidiar exportaciones nunca escuché. Nunca escuché. Es una cosa increíble. Bueno, esto es lo que hace... ¿Sabés qué pasa con este gobierno? Se tendría que ir cuanto antes. En el marco de la ley y el orden, pero irse cuanto antes. Ahora, usted Moreno tuvo problemas personales. Digamos, una vez tuvo una discusión y quedaron... Lo contó Aranguren, ¿no? Quedaron cara a cara, casi se agarran las piñas. ¿Fue así? No, no, no. Lo contó él, ¿eh? No, no creo, no. ¿Cómo fue? No, no. Teníamos las discusiones lógicas. Él me decía que él iba a acatar las resoluciones y yo le firmaba las resoluciones. Y cuando él no les cumplía, le hicimos la denuncia, como corresponde, en el fuero penal, por desabastecimiento. ¿Cuándo él era CEO de Shell? Cuando él era el presidente, un empleado jerárquico de Shell. Él era un empleado, un empleado jerárquico. ¿Pero casi se van a las manos? No me acuerdo. No, no creo. No, no. No, no creo. ¿Varció? Lo contó Aranguren, por eso lo pregunto. No, bueno, no sé. Lo dijo él. Lo contó poner video, a ver dónde lo contó. Yo no me acuerdo de haber tenido... Lo dijo él, que una vez quedaron cara a cara enfrentados y que tuvieron que separar. Si te das cara a cara enfrentado, te vas a ir a las manos. Hubieron que separarlos, dijo. No, yo no recuerdo no haber tenido reuniones solos con Aranguren. Creo que siempre estuvimos solos. Salvo en las reuniones generales, que ahí obviamente no. Pero no, no. Lo que sí te digo, que no son los guapos que dicen que sos, viste, que voy a decir los petroleros. No, nié. No, olvidate. Son todos muchachitos. Tranquilo. Entonces, Jimena. Bravo, bravo. Aplausos, por favor. Aplausos, Horacio. Que la gente aplauda. El cámara, por favor. Gracias, gracias. Está aplaudiendo el rating, le digo. ¿Querés hablar un poco de internas peronistas? Con todo gusto, sí, sí. Con todo gusto. ¿Desde dónde tengo que pensar...? Están todas las generaciones acá de peronismo. Por supuesto. Vamos a hablar de todo. ¿Qué tal? Muchas gracias, Esteban, por venir. Muchísimas gracias por venir. ¿Desde dónde tengo que pensar...? Vamos a empezar al revés. ¿Desde dónde tengo que pensar la oposición? ¿Desde dónde tengo que pensar la oposición? Perdón, se... No importa. ¿Desde dónde tengo que pensar la oposición? Mirá, la oposición hoy, no hay ninguna duda, que es el instrumento electoral del movimiento nacional justicialista, que es el partido justicialista. Sí. El último ciclo peronista, que comenzó con Rodríguez Sá y terminó con Cristina, evidentemente cometimos algunos errores, que terminó en este gobierno oligarca, que va a terminar siendo un pequeño paréntesis entre dos gobiernos justicialistas. Ahora viene el próximo gobierno justicialista, lo que tenemos que generar es la unidad de la causa, que es la unidad del movimiento peronista, y después armar un frente electoral. El frente electoral se va a armar con los sectores progresistas, que en general tienen afinidad con Cristina, los sectores religiosos, que son esos sectores que acompañaron a Macri, pero que ahora se dieron cuenta que hay un gobierno que milita el ateísmo. Este gobierno lo que quiere es que el pueblo argentino deje de creer en Dios, no es que tiene un problema con el Papa Francisco, tiene un problema con Dios. Entonces, lo que están haciendo los sectores religiosos es volver a conversar con nosotros y te diría orgánicamente. Y los sectores nacionalistas, que ahora se dieron cuenta que Macri es anglófilo. Esos tres sectores, los progresistas, los religiosos y los nacionalistas, garantizamos en un frente electoral una elección de arriba del 50% de voto. La discusión es cómo llegamos a eso. En estas historias de las paso, no paso, que de paso, que de dejo de pasar, Tucumán hace lo propio, la provincia de Buenos Aires, vamos a ver qué se define, pero del mismo palo que el gobierno, en esta coalición de Cambiemos, un cornejo dice, yo me juego solo, me desenmarco de ustedes. Dos señales tuvimos en el día, en los diarios de hoy. La señal de cornejo, que se desmarca de Macri, y la señal de la baña, que es una señal correcta, interesante. La baña dice, mire, vamos a una mesa de consenso. En esa mesa de consenso no me planteen a mí que yo sea un candidato para unas pasos. Si quieren que sea candidato, soy el único, pero decidámoslos en una mesa de consenso. Y yo estoy razonablemente de acuerdo, me parece que es interesante, dada la gravedad de la crisis, que el peronismo transite hacia una mesa de consenso. En esa mesa de consenso hay mucho para discutir. No solo las candidaturas de presidente, sino los senadores, los diputados, los gobernadores. Y lo que dijo Delfina, las políticas. Vamos a tener que definir la política energética. Como bien dijo, bueno, hoy ellos están diciendo de emergencia, congelamos. Bueno, está bien. Pero de mediano plazo vamos a una estructura de costos. Si vamos a una estructura de costos, ¿dónde lo vamos a discutir? En esa mesa de consenso. Quizás el peronismo empieza a discutir en su Congreso Nacional, que se va a hacer dentro de una semana, la posibilidad de una conducción colectiva. Perón dijo, lo único que supera el tiempo es la organización. Quizás llega el momento en que el peronismo también institucionalice su estructura de conducción como movimiento, no solo como partido. Moreno acaba de definir, y coincido, y creo que coincidimos todos, en esta grave, grave situación económica que tiene la Argentina. Acá no lo salva un líder, un mesiánico. ¿Vos qué opinás? Yo coincido, Argentina tiene una situación muy compleja. Por ejemplo, tuvimos 5 recesiones en los últimos 10 años. Si miramos en el mundo, prácticamente no hay nadie que ha tenido 5 recesiones en los últimos 10 años. Pero no vino por gracia de Dios. Los actores de la política argentina lo llevaron a eso. Absolutamente. Blancos, negros, verdes y rojos. Totalmente. Yo creo que hay una situación donde la política argentina no está teniendo viejas ideas y no comprende la situación como funciona el mundo. Los países que funcionan bien, sí, son los 20 países que están en el índice de libertades económicas más altos en el mundo. Los países que se quedaron ahí son los países que no tienen pobreza. Son los países donde la pobreza cae, donde hay mayor movilidad social. Por ejemplo, los países que llegan a un país como Canadá, los pobres que entran a un país como Canadá o como Estados Unidos, que se van de América Latina y entran a Estados Unidos. En apenas 15 años, el 93% de esas personas sale de la pobreza. ¿Por qué se escapan de América Latina y van a Estados Unidos? Porque saben que ahí logran salir de la pobreza. Esa es la realidad. Pero la caída de 150 puestos nos ubica en lugares africanos, como Corea del Norte, ese tipo de países. Le quiero aclarar al colega que en estos momentos Estados Unidos está creciendo enormemente, un 3% de crecimiento de Estados Unidos. Es toda una Argentina en un año. Tiene una baja de desempleo casi friccional, o sea que ya no hay desempleo. Está al 4%. Pero la política que está haciendo Trump es la que empezamos nosotros en el 2012. No, de ninguna manera. Yo te escuché atentamente. Sí, pero... Bueno, no, pará, pará, pará. Si no me vas a escuchar, no te contesto. Te escucho, te escucho, sí. Nosotros empezamos la administración del comercio exterior y Estados Unidos ahora es criticado por los mismos temas que éramos criticados nosotros cuando decíamos esto entra, esto no entra. De hecho, lo que vos estás cuestionando, porque, leo tus artículos también, cuando la guerra comercial entre Estados Unidos y China es porque Estados Unidos le está pidiendo a China que baje su superávit comercial, cosa que los chinos van a hacer, porque ya se está pidiendo. Con lo cual, Estados Unidos vuelve a crecer, valga la paradoja, cuando hace lo que hizo del 2012 en adelante el último gobierno peronista. Sí, Estados Unidos está ordenando. La reforma laboral que se está tratando en el gobierno, ¿cuál es la posición que mantiene el justicialismo? Ahí tiene también Moreno algo para contestarte, Roberto. Primero le mandás un fuerte abrazo peronista a tu hija. Y segundo, ya lo habíamos debatido acá, quedate tranquilo, esa reforma que plantea el gobierno puede ser de laboratorio. Cuando la quieran transformar en una ley, sobre todo en el Senado de la Nación, eso no va a pasar en los distintos bloques que integran el movimiento nacional justicialista, se llamen como se llamen. Por lo tanto, despreocupate de eso porque eso este año no pasa. Los salarios argentinos estaban entre los primeros 10 países del mundo. Los primeros 10 países del mundo durante muchos años, desde 1875 hasta 1928, que es el gobierno que termina albear. Yo digo, ¿se equivocó Bayer con la Patagonia? No, pero no es cierto lo que dice, no hay encuestas, no hay encuestas fidelinas. No le dicen, inventan cosas, dicen cualquier cosa. No, no, disculpen, no le decimos cualquier cosa. Esto está dicho, mirá, por ejemplo, trae un caso. Angus Madison es el tipo que más trabajó... ¿Quién, perdón? Angus Madison, además es inglés, no es argentino. Es un tipo que mostró el pay per cápita de todos los países del mundo. Nada, no hay antecedentes. Esto es mentira. Argentina llegó a ser número uno. Vos no le podés mentir a la audiencia, eso es mentira. Disculpame, no estoy mintiendo. No hay ningún texto macroeconómico que diga lo que vos decís. No se puede permitir la mentira. No se puede, no hay ningún texto. Para la audiencia que digo, no hay ningún texto. No hay ningún análisis macroeconómico serio que diga lo que él dice. Está mintiendo. No es así. Está mintiendo. Vienen a la televisión a mentir. Te doy fuentes. La realidad es la que vos estás diciendo. Bueno, vos estás gritando. Cuando gobernaban ellos, la gente la pasaba tan mal como la está pasando ahora. Está diciendo estupidez. Y esto se lo dije hace cuatro años atrás que iba a pasar cuando empezó Macri. Y es lo que está pasando. Duplicaron el precio de la comida. Te pido la palabra. Te vinieron a sacar la comida de la boca. Te pido la palabra. Y esto es lo que pasa cuando gobiernan ellos. ¿Cómo salimos de esta crisis? Vamos a mirar para adelante. A ver cómo salimos. ¿Cómo salimos? Un segundo o nada más. Las cuentas nacionales en los países es de los 50 en adelante. Todas las estimaciones que está diciendo él son estimaciones que dependen del tipo de cambio, del poder de compra que tenía la moneda en esos momentos. Son tonterías. Estados Unidos empieza a calcular esto que él está diciendo de los 50 en adelante. Y se estima para atrás. Después de la Segunda Guerra. Por lo tanto, están totalmente equivocados. Ahora, correcto lo que está diciendo el colega ahí. Me parece que lo que tenemos que hacer es pensar cómo salimos para adelante. ¿Cómo salimos para adelante? Yo te digo tres cosas. Primero, está claro que hay que volver a administrar el comercio exterior. Lo que es lo que está haciendo Estados Unidos ahora. Y que nosotros inauguramos esta nueva etapa mundial donde están volviendo los nacionalismos. Dentro del nacionalismo, el movimiento nacional justicialista es un nacionalismo de amor y paz. No es un nacionalismo que levanta muros, sino es un nacionalismo que construye puentes, como dice su santidad. Si vos, con la administración del comercio exterior, resolvés que el mercado naturalmente es para las empresas locales. Ahora hay que mejorar la rentabilidad. Ahora, ¿cómo mejorás la rentabilidad? Si bajás el precio de la energía. Por eso es tan importante que la energía vuelva a estar en relación a los costos. De eso del lado de la oferta. ¿Cómo resolvés el tema de la demanda? Tenés que volver a poner los alimentos en una proporción lógica y razonable con los ingresos populares. Este cuando vino, a los 15 días de haber asumido, te duplicó el precio de los alimentos. Bueno, como mínimo hay que volver a una relación lógica y razonable. Te empieza a sobrar plata en el bolsillo porque bajás proporcionalmente los alimentos. Las empresas empiezan a ganar plata por unidad vendida porque le bajás el costo de la energía. En un mercado administrado empezás el círculo virtuoso del consumo, producción e inversión. Con eso alcanza, no. El peronismo tiene una asignatura pendiente con el pueblo argentino. Somos especialistas en modelos nacionales y populares con orientación al consumo. Le debemos un modelo nacional y popular con orientación a la producción. Esto es lo que va a ser el próximo gobierno justicialista. Por eso planteamos un modelo de desarrollo con orientación a la producción, pero una distribución de la renta, del ingreso, de lo que vos estabas planteando, 60% a favor de los trabajadores y 40% para el capital. ¿Qué hacemos con el tarifazo, Moreno? Bueno, está claro que es lo que estuvimos reflexionando los últimos minutos. ¿Las audiencias sirven? No, porque en realidad cuando vos le vas a preguntar cuáles son los costos, te mandan a decir que tiene que ser parecido a Uruguay, que no tiene petróleo, si no te mandan a Chile, que tampoco tiene. En realidad lo que hay que hacer es dividir las tarifas por cuatro. Y eso es lo que puede pagar. Si yo le digo al consumidor, mirá, si la tarifa de la luz que hoy te está llegando, la dividimos por cuatro, a vos te parece razonable, él me va a decir sí. Bueno, ¿cómo se hace para dividir por cuatro? Hay que ir a los costos. Ahora, cuando vos te pones a discutir los costos con las empresas, en realidad te los reconocen, que son esos los costos, pero después te dicen que tienen que generar la tarifa que generan porque hay una tasa de ganancia que está asociada a la dolarización de los costos que hizo el gobierno. El petróleo es tuyo, el gas es tuyo, los trabajadores son tuyos, los bienes de capital en general son nacionales, ahora el producto cuando llega a tu casa llega en dólares. Esto es ridículo. Es una decisión política que tomó Aranguren como funcionario de Shell, trasladado de Shell a este gobierno. Y así son todos. Tal cual. Esta es una bandita, la de Macri, que es una bandita de muchachos que hacen negocio. Bueno, esto hay que terminarlo cuanto antes. En paz, en orden, y uno de los momentos puede ser este primero también. Hoy el dato político del día, Horacio, tiene que ver con que volvió a hablar Roberto Lavaña, lo decía Guillermo Moreno hace un rato, dio una entrevista hace mucho tiempo que no hablaba. Pero cambió el eje de la discusión, de la interpretación de lo que algunos pretenden de Lavaña. Está pidiendo básicamente una coalición más amplia y el hecho de que si él es candidato, se lo elija por consenso y no ir a una interna. Eso es básicamente lo que está pidiendo. Y también que se incluya a sectores progresistas, podría ser Margarita Stolwizer, él hace poco se sacó una foto con el gobernador de la provincia de Santa Fe, que es del socialismo, Miguel Lipschitz. Así que está todo por base. Pero el dato político es que vuelve a hablar Lavaña. Yo te diría que mayoritariamente el peronismo está de acuerdo con ello. Que es la elección de un candidato por consenso, lo que vos llamás coalición, el justicialismo siempre lo llamó frente electoral. Finalmente estamos de acuerdo con eso. La única vez que compartí un almuerzo con la candidata del GEN, la verdad que la pasamos bien. Con Margarita. Así que no tengo... La verdad es que yo no veo diferencia entre Moró y la candidata del GEN. Entonces a mí me parece que si puede estar Moró, puede estar la otra. Digamos, esta me parece que es así. Con lo cual lo que dice Lavaña me parece interesante. La última, Ciro Olivero. ¿Extrañan a Perón los peronistas? Tenemos su doctrina. Quedó la doctrina. Claro, quedó la doctrina. ¿Cómo se actualiza algo que fue escrito hace 70 años? No, no, el mismo Perón lo definió. Por eso dijo que la doctrina es un cuerpo que está vivo. Nos toca a nosotros todo el tiempo estar interpretando lo que pasa en el mundo y lo que pasa en la nación sin violentar los principios y valores ordenadores de la doctrina. Principios ordenadores son la justicia social, la distribución del ingreso como corresponde, la protección de tu economía hasta que consigamos la universalización del peronismo. Por eso hablamos de la revolución peronista. Con la deuda, querido. ¿Qué vamos a hacer? Con la deuda. Con la deuda. Mirá, en esto está muy claro. Yo, oportunamente, en la sociedad rural, yo lo dije ahí, no el que lo digo acá, acá también lo dije. Inolvidable ese día, ese día fue inolvidable. Cuando presenté mi libro, le dije, párenlo a este loco que es uno de ustedes, había más de 2.000 personas, porque el que las hace las paga. La deuda la está haciendo un oligarca. La van a pagar los oligarcas. No la va a pagar el pueblo argentino. No es cierto que no la vamos a pagar. Lo que cambia aquí es quién la va a pagar. La van a pagar las mil familias porque la hizo. Uno de las mil familias, uno de las mil familias, Blanco Villegas, que es uno de ellos, la van a pagar las otras 999 junto con él. Eso es Tandil. Eso es Tandil, el dueño de las vaquitas de la provincia de Buenos Aires. Las vacas son ajenas.